Hola, soy Luca Diarte y acepto el desafío de Milán Amor del Pim Pong, Todos vs. Todos. El más calentón, el más calentón es Peter Fernández, se enoja mucho cuando le ganamos al fútbol tenis. El más sensible, el más sensible lo puedo poner a Claudio Mosca, a Caniche el más rústico, el caballo, Abel Uziati, el más colgado, el monito Gómez, que es verdad como dijo Lemmy, por ahí llegar un poco tarde cuando hay que viajar o algo de eso. El más compañero, no puedo poner al cabezón, a Pierre, Pierre Barrios, que siempre está ahí atento, el que es Mazarenga, Nacho, Zuno, Peter también, ahí como lo dijo Emy, son, bueno, normalmente sí, ellos dos son los que más están ahí con eso. El más matero, Nacho, el Uru, todo el tiempo con el mate también. El más fachero, no, el más figureti. El más figureti, no sé quién puede ser, que siempre sale una foto. El más figureti, bueno, me pongo, bueno, lo pongo a Lemmy, Amor, a Abel Uziati y a mí, los tres, los tres, siempre estamos ahí pidiendo foto ahí. El más fachero, tenemos tres, creo que bueno, Germán Bauril, Ramiro Costa y Juancito Invert, son los más fachero plantel. El mal vestido, ahí lo puedo poner a Maurito Bellone, que bueno, que es verdad que no le pone muchas ganas tampoco. El que más rico cocina, y del plantel, la verdad que no comí tantas cosas, pero por ahí el chiqui, el chiqui en realidad comí, bueno, hice un asado para mucha gente y lo hace muy rico, Alibate Rodri, el utilero, muy bien, muy bien. El que más entrena, ahí lo puedo poner a Nacho y a Nacho Arce y al cabezón a la piel. El más gracioso, el más gracioso, bueno, me pongo a mí, me pongo a mí ahí, que siempre estoy rompiendo la bola. El mejor imitador, soy el único que imita, así que me considero que soy yo. ¿A quién me imitas y cuál mejor te sale? Bueno, lo invito a la dupla técnica, invito a Alpichi, a Lemi Purita, a Belusiatti también. Son varios, son varios, y creo que el que mejor me sale es Purita, es Emi, pero bueno, lo tengo que hacer caminando. ¿Quién merece el saco de Sergio Gómez? Mauro Bellone, sin lugar a dudas, es el hijo. El musicalizador del plantel, por suerte hay varios, está Nacho Arce, está Nacho González, Pierre pone también, mucho cuarteto. Yo también, bueno, yo normalmente los días de partido. El más carismático, el más carismático lo puedo poner a Nico Castro. El más canchero, Purita, que es enano, no sirve. El más molesto, Lucho, Lucho Pons, es muy molesto en su entrenamiento. El más demorado en llegar al entrenamiento, tenemos un horario igual, pero el que siempre está ahí al límite es el Chiqui, Chiqui Moreira. El más cara dura, creo que soy yo. El más mentiroso, el más mentiroso, ¿quién puede ser el más mentiroso? El más mentiroso, Nico Castro, el más fantasma, el más fantasma. Lo voy a poner a Purita, también. ¿El sin código? No sé si hay uno sin código. Chiqui Moreira, eso también pasa. El más vigilante, el más vigilante, bueno, lo vamos a poner a Pichi, por ponerlo, nada más que creo que faltó. El más serio, lo voy a poner a, bueno, a Peter y a Mati Fisore, que son bastante serios, pero, obviamente, en el entrenamiento, esas cosas, ¿no? Este, el más posierudo, Emiliano Amor, con mayúsculas. Pero, nada, este, bueno, espero que les haya gustado. Este, la verdad que es muy bueno, me divertí, espero que ustedes también se diviertan. Y, y nomino, para el ping pong, todos versus todos, a Emiliano Purita.